Hola amigos, voy a mostrar las compras que hice en el supermercado Lider Express Son super poquitas y bueno, como les gustó bastante el video de compra anterior, lo voy a repetir Espero que sea igual de relajante que el anterior Me compre un cuaderno pro arte Me compre un cuaderno pro arte Me compre un cuaderno pro arte Lo que hice desde el otro rato El cuaderno pro arte ahi tienes los datos personales para anotar tu horario de clase de la marca Proarte y compre tambien papel en cartas esta pesado y compre tambien 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 Vienen 20 bolsitas 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 ¡Suscríbete al canal!